La vida privada del famoso cantante mexicano Luis Miguel suele ser una incógnita, pues incluso su bioserie en Netflix dejaba muchas preguntas sin resolver. Una de ellas es la supuesta muerte del cantante y que alguien más está viviendo su vida, hecho que también ha ocurrido con otras estrellas como Paul McCartney o Mick Jagger. Hace unos días la famosa vidente de Sered, Stavares, aseguró que sus cartas del tarot le indicaron que el cantante Luis Miguel en realidad está muerto desde hace 18 años, hecho que generó controversia en redes sociales. Para resolver todas las dudas, de Sered, Stavares fue entrevistada por Radio Metro en Argentina, y fue ahí donde explicó el significado de sus cartas. Hoy en Tadio Metro en Buenos y Mail Protected, pic.twitter.com barra sapcuxbequis, de Sered, Stavares, arroba de Seredo oficial. December 12, 2018 De acuerdo con sus cartas, la clarividente reveló que el Sol de México murió desde hace varios años en un hospital del Pedregal en la Ciudad de México. Pues las cartas me han estado diciendo desde hace dos años que la persona que nosotros hemos estado viendo como Luis Miguel, no es el verdadero. Yo no quería escarbar mucho en ese sentido, porque yo soy fan del cantante, y entonces finalmente hace unas semanas escuchando la voz de mi guía, de que no es él, decido tirar las cartas y preguntarle si sale que él definitivamente no está vivo, la persona que vemos es un doble. Bajo esta premisa que el verdadero Luis Miguel está muerto, de Sered, Stavares señaló que su muerte ocurrió hace más de 15 años y que esto fue por una orden de una persona muy poderosa. El tarot me dijo que el falleció hace 15 o 18 años, y que fue asesinado por órdenes de un hombre poderoso, sea presidente o gobernador u hombre de poder, porque habla de un emperador. Para mí es una figura política, y que fue de una manera violenta, y lo sepultaron en un lado y luego lo sacaron y lo depositaron en un lugar cerca del agua. De acuerdo con sus cartas del tarot, la clarividente aseguró que hubo dos personas involucradas en el caso y que pudo morir por un disparo o una inyección letal. Efectivamente hay dos mujeres y el asesinato había sido por este hombre y dos más. Puede ser que le dispararon o lo enterraron. A pesar de que todo esto suena muy raro, de Sered, Stavares se defendió de las posibles críticas y señalamientos al dar a conocer tal situación, sin embargo, detalló los argumentos para sostener sus palabras. Así lo hice y me di cuenta de que no es el mismo que todos conocíamos, la textura de su piel, ni la textura del cabello es la misma. Lo que me sorprendió que las cartas es que Marcela Basteri está viva y es la señora que encontraron viva y que está en Argentina. Hace dos años dije que la señora iba a aparecer y ahora yo digo que Luis Miguel, que todos conocemos, jamás daría la historia de su vida a nadie, porque no daba entrevistas y jamás hablaba de su vida privada. Por último, la polémica vidente que auguró el terrible sismo, que sacudió a México el 19 de septiembre de 2017, señaló que Luis Miguel, que todo mundo ve, no es el verdadero. Ese hombre es un impostor, y te aseguro eso porque así me lo mandan las cartas y en mis redes sociales hay comentarios en los que me escriben que esa versión que doy es cierta porque conocen a alguien que lo atendió o lo vio muerto, o sabe la historia. Por ejemplo, un señor me escribió que conoció a una enfermera que atendió a Luis Miguel cuando lo llevaron herido de bala y que no pudieron salvarlo, y ella lo vio morir. Puedes oír la parte en la que menciona el presente de Luis Miguel la puedes escuchar a partir del minuto 8 y 20 de la tarde. ¿Tú crees que Luis Miguel en realidad está muerto? Con información de Deseret, Stavares, La Verdad y Univision Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!